Tenemos información que surge de último momento y se reporta un incendio en la zona 7 capitalina. Berner Álvarez tiene el reporte, así es que vamos contigo. Adelante, por favor, te escuchamos. Así es, compañeros, gracias por el cambio. Información de último minuto. Nos encontramos en la colonia Landívar, donde se ha reportado un incendio. Como ustedes pueden ver, un incendio de gran magnitud. El cuerpo de bomberos voluntarios y el cuerpo de bomberos municipales ya han hecho presentes para sofocar las llamas debido a la intensidad que se ve desde este punto. Vamos a observar ya a los cuerpos de bomberos voluntarios dentro de esta vivienda, sofocando las llamas. Aún no se sabe el motivo, pero para ampliar esta información con nosotros, encuentra a William del cuerpo de bomberos voluntarios. William, que nos comente sobre esto. Así es, el incendio se está produciendo en un segundo nivel. Según indican las personas que habitan esta casa, que ahí lo que se encuentra es un dormitorio. El fuego en este momento está siendo controlado con agua a presión. Ya está controlado aproximadamente en un 60%. Gracias, William, por la información. Ya, como ustedes escucharon, ya los bomberos han sofocado gran parte de este incendio, pero también se han hecho presentes los bomberos municipales sofocando. ¿Josvin, para que nos comente sobre esto? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, esta que es la segunda calle y novena avenida de la Andíbar, pues se reporta este incendio estructural en esta vivienda. En este momento vemos a los bomberos municipales colocándose todo el equipo para poder ingresar hasta el lugar, ya que vemos que las nubes de humo son bastante densas, por lo cual ellos también necesitan protegerse y así poder realizar de forma adecuada su trabajo. Gracias. Al vocero de los bomberos municipales, como pueden ver ustedes, bastantes motobombas se han hecho presentes al lugar para sofocar las llamas. Probablemente se maneja de que un cortocircuito es el que ha ocasionado de que esta vivienda se prendan llamas. Ya las personas han sido evacuadas rápidamente para que no se lamente alguna vida debido a esto. Podemos observar ahorita ya los bomberos se encuentran adentro con equipo especial y bastantes mangueras. Ahí podemos ver también a los bomberos municipales entrando con equipo especial para sofocar las llamas desde adentro, desde el punto de donde se originó. Hace momentos también, los cables de alta tensión fueron desprendidos debido al calor que se siente en esta área. Ya los bomberos también están tratando de evacuar a la gente para que no esto llegue a más y pueda haber algún cortocircuito. Ahorita podemos ver adentro cómo los bomberos pelean con esto. Ya aproximadamente un 60, 80% se ha logrado controlar, pero no se descarta de que esto se pueda volver a poner fuerte. Esta es la información que nosotros tenemos, compañeros, estaremos ampliando para más información. Más adelante estaremos aquí nosotros para ampliar esta información. Rezamos con ustedes a estudios. Muy buenas tardes.